Hola chicos, hoy quiero enseñarles una introducción de la canción Siento que te quiero de Zacarías Ferreiras. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir más videos. Esto es una pequeña introducción, lo principal, lo básico para que aprendan a tocarla. Está estrabillada en el espacio 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y se tocan en la posición de la mayor, eso es para la guitarra normal. Y viene estando aquí ya para el re quinto. Entonces le voy a hacer una pequeña introducción para que aprendan a tocar fácil. Y la voz así. Hoy yo recuerdo tu amor, como algo que fue muy grande. Me diste todo de ti, pues jamás podré olvidarte. Si no que he podido sacarme toda esta imagen de mi mente. Y anhelo volverte a encontrar para vivir nuestro amor de ayer. Y hace así. Porque diste a mi vida la felicidad cuando te besé por primera vez. Y la gente logró con todas sus mentiras separarte de mí. Destrozando mi vida, hoy le pido yo a Dios. Eso es cuando cambia de tonalidad que sube. Pero eso es todo. Y después cambia a la armonica normal. Que es igual a la primera parte. Es así. ¡Gracias! 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 Lo mismo que hace en la primera parte, por ejemplo. Cuando se mantiene con la voz pasiva. Hoy yo recuerdo tu amor como algo que fue muy grande. O cuando sube. O cuando sube. Porque diste a mi vida la felicidad cuando te besé por primera vez. Eso es todo. Espero que se suscriban y le den a la campanita para recibir más tutoriales acerca de esta bachata y demás bachatas ya más recientes y clásicas también. ¿Por qué no? Creo que esto es importante porque ya la tonalidad la sabe. No solamente cantar o cambiar. Porque diste a mi vida la felicidad. Pero todos siguen siendo los mismos. Y aquí. Y ya se termina bajando. Espero que aprendan a tocar esta canción. A los que les gusta aclaro la bachata clásica con sentimiento de amor. Suscríbanse y denle a la campanita.